Bueno, Dios les bendiga amigos y familiares que nos van a ver a través de este medio A través de Canal El Quetzal hoy estamos acá, aquí en mi hogar Aquí con mis trillizos, llevando a cabo este video En donde pues se está abriendo la canasta navideña pues que nuestra amiga Damaris Cabrera nos ha enviado Gracias Damaris Cabrera ya que por el medio de Canal El Quetzal Pues ella pues me escribió en donde me anunciaba pues que me iban a traer esta alegría pues a mis niños Y cosa que yo le agradezco bastante Damaris Cabrera Por ese aprecio que siempre nos ha tenido tanto a mis hijos como a nosotros Pues es una bendición haber recibido lo que usted nos envió Que el señor le bendiga Damaris y que le recompense lo que hoy usted nos ha traído No tenemos palabras como agradecerle Y pues yo sé que Dios bendice al dador alegre y que el señor no se queda sin nada Bueno, ¿qué es lo que le quieren decir a Damaris Cabrera por haberles traído esta canasta? Muchas gracias ¿Cómo? ¿Cómo es Emerson? ¿Cómo se dice de Emerson? Muchas gracias Bueno, Emerson es un poquito así azareado Pero ¿Cómo se dice de Yasmín? Muchas gracias Yo la bendiga ¿Y usted Isabel? Muchas gracias Yo la bendiga Bueno, entonces Damaris Gracias por lo que nos envió Ya lo hemos recibido Y pues ¿Qué decirle? Pues que Pues que no No tenemos palabras como agradecerle Y pues Siempre nos vamos a estar comunicando Gracias por apoyar El canal El Quetzalá H Ya que Hemos podido ver Pues que Pues que Usted ha estado compartiendo Por su Facebook Todos los videos que hemos Hemos estado subiendo Y esperemos pues de que También pueda subir este video En donde Mis trillizos Pues han recibido esa alegría de parte suya Muchas gracias pues Damaris Y que Que Dios sea el que le recompense Por lo que usted hace Por las personas También necesitadas Bueno De esta manera pues nos vamos a despedir De este De este video Y que la paz de Dios sea En Damaris Cabrera Como en todos los suscriptores Que van a ver Este video Muchas gracias Y nos vemos en un próximo Adiós Y nos vemos en un próximo